bienvenidos a otro vídeo más de quesadilla racing y en este vídeo vamos a hacer análisis del nuevo hardware que añadimos a nuestra dd pro vamos a probar la fuente de 8 newtons metro y vamos a probar los pedales de cel y vamos a probar y el tuning kit para nuestros pedales entonces quédense aquí en quesadilla racing donde nosotros checamos el hardware para que ustedes no tengan que hacer estamos aquí en esta primera parte del vídeo y vamos a probar nuestro nuevo kit para la manatec lo estamos probando o vamos a probar la fuente de 8 a ver qué tan diferente es de la de 6 y si vale la pena hacer el cambio tenemos en la caja donde viene el kit de 8 nanómetros la fuente de poder como pueden ver es gigantesca entonces es una fuente bastante bastante grande también te mandan cables de poder separados porque tienen mucho más corriente que necesita la fuente entonces aquí puedo ver la diferencia de tamaños es casi el doble mucho más pesada la de 8 nanómetros en cuestión de potencia la de 5 es de 3.5 con 90 watts y la de 8 nanómetros es de 7.5 con 180 watts entonces bastante la diferencia de potencia entre una y la otra bueno entonces estamos aquí ya estamos a punto de probar las fuentes de poder para la de 5 newtons y la de 8 minutos aquí para la de micro entonces pues vamos a probar la de 5 2 minutos a ver cómo funciona y las cosas puedo sentir a diferencia de otros settings obviamente que está más duro pero se siente que que tienes un poco más de control sobre el auto no necesariamente qué igual si te equivocas metes la pata no vamos entonces ahora a cambiar a la de 8 nanómetros con más potencia y le vamos a bajar un poco la intel feedback 6 que es como la teníamos la otra realmente la de 5 la de 5 newtons bueno con 6 newtons perdón con la de 8 newtons perdón con la de 8 newtons en el setting de 6 se siente ya más fuerte que la de 5 con todos los sujetos hasta 10 no entonces por el set de 6 de 2 por qué la de 5 newtons se siente un poco floja luego cuando le subimos a la de 5 newtons le subimos todo el torque pero ya se siente más estordi lo cual es más dura lo cual te ayuda a controlar por ejemplo autos un poco nerviosos como estos en tracción trasera con el motor adelante y cuando haces el cambio a la fuente de 8 newtons y lo pones en el 6 que era originalmente la que teníamos la de 5 pues es una super diferencia incluso mi feeling es que en este momento es mucho más dura esta de 8 en 6 que la de 5 en 10 y de alguna manera la rueda te ayuda a corregir las deficiencias que tienes como conductor mi tendencia es a hacer un oversteering en estos autos entonces como me cuesta más trabajo mover el volante es mucho más fácil corregirla porque me salgo de curso mucho menos fácil me cuesta más trabajo meter la pata y claro a veces el mayor torque de la rueda a tratar de corregir tus errores de una manera mucho más fácil y bueno pues como vimos hay una diferencia importante entre la de 5 y la de 8 entonces inicialmente cuando mande a pedir la de 8 después pensé pues la de 5 me funciona bien de hecho en 5 que es el torque que tenía yo para la rueda pues a veces la sentía yo un poco dura y dije no necesito más o sea si me mandan la de 8 no la voy a usar realmente pero después de esta prueba que hemos hecho pues me doy cuenta que puedo soportar el manejar con un torque mayor de hecho la de 10 nos funciona muy bien o sea realmente no tenemos mayor problema con la fuente de 5 y después vimos o estamos viendo que con la fuente de 8 newtons en 6 es más fuerte que la de 5 al menos nosotros la sentimos más fuerte que la de 5 en 10 entonces pues y creo que este es el punto ideal para mi o sea donde la tengo ahorita y creo que la fuente de 5 no me lo daría entonces creo que si vale la pena al menos para mi de tener esta fuente de 8 newtons no sé si realmente voy a usar algún día todo el torque este lo tengo al 60% entonces pero yo creo que podría llegar al 70 incluso 80% más o menos cómodamente sobre todo en autos que para mi tengo la tendencia de hacer el sobre giro entonces en estos FR tengo la tendencia de hacer esto pasarme en las vueltas entonces tengo la tendencia de no manejar muy bien pero con esta rueda siento que tengo un poco más chance de corregir que con la fuente de 5 e incluso en 10 entonces fue una mejora para mi creo que si vale la pena para mi si vale la pena entonces pueden pues poner una fuente de 8 newtons creo que vale la pena al menos para mi si vale la pena aquí vamos a probar el freno de como pueden ver es súper duro o sea es durísimo fue lo primero que notamos y bueno vamos a montarlo y vamos a ver como funciona y bueno pues ahorita toca el turno de probar los los pedales de celda de CSL o más bien el pedal de freno de celda de CSL entonces ya lo tenemos aquí instalado entonces pues que les puedo decir nos ha encantado eso es la palabra el movimiento que tiene el pedal es prácticamente cero o sea el movimiento físico que tiene de hecho déjenme poner la cámara para que vea una diferencia entre los dos pedales los tres pedales ya entonces es el acelerador es el freno que acabamos de instalar y ese es el clutch que antiguamente pues era el freno ese es el kit el tuning kit que en un momento más vamos a comentar pero como pueden ver la diferencia de presión que tienes que hacer con el freno de celda bueno prácticamente no se mueve comparado con este que es el antiguo clutch entonces el freno anterior pues el movimiento que tiene este comparado con el freno de celda este es casi nada entonces el clutch perdón el freno normal que ahora es el clutch y el freno de celda entonces el movimiento que tiene es prácticamente nada entonces vamos a regresar acá para ver vamos a hacer una una vuelta nueva para ver como se va moviendo y como para que puedan ir viendo la entrada de los inputs de mi pie obviamente pues ahí me falló la frenada no ahí es una presión mediana tenemos frenado todo aquí no estamos todos frenados creo que se puede mejorar la sensibilidad del freno hay que instalar una aplicación de de Fanatec donde se calibra el freno a lo que tú realmente quieres no lo he hecho porque la aplicación necesita Windows y yo solamente tengo Mac entonces tengo que ver cómo lo voy a hacer pero ahí se puede calibrar un poco qué tanta fuerza quieres por ejemplo si quieres por ejemplo ahí estoy dando mediana fuerza ahí estoy ahí estoy metiendo todo el freno quizás me gustaría que esto fuera no sé el 80% y esto fuera a lo mejor el 100% entonces ahí está quizás un poco saturado el freno pero es algo que se puede configurar y es algo que no se puede configurar en cualquier en cualquier freno baratón pero se puede configurar en los frenos de celda en tanto el Thrustmaster permite hacer esa configuración es un poco más complicado el Thrustmaster que estar cambiando resortes y otras cosas para poderlo ajustar además del ajuste electrónico en el caso del Fanatec es básicamente plug and play no hay que modificar ningún no hay que cambiar resortes ni nada y en general la configuración yo digo que la configuración default que es esta funciona para la mayoría de la gente pero yo recomendaría instalar la aplicación de Fanatec y ajustar el freno de tal manera que pues uno lo siente por ejemplo ahí creo que está saturando el freno y no estoy haciendo tanta tanta fuerza entonces si me gustaría modificar eso y es posible con la aplicación Fanatec entonces espero después poder conseguir una pesta y poderlo hacer y mostrar aquí en el particular y este es el el kit de tuning kit de los pedales de Fanatec de CSL entonces como ven es un pedal que tiene ahí una parte de plástico una parte metálica al frente y por eso hace ver un poquito más bonitos y pues a lo mejor un poco más eficientes son un poco más largos la verdad no lo sé aquí lo vemos ya montado como se ven entonces bastante cómodos se sienten mucho mejor que los de plástico que vienen originalmente entonces pues nos gustó bastante y así es como se ven al final y la pregunta del millón de dólares o el millón de euros o el millón de libras de cerrinas es ¿vale realmente la pena? entonces estamos aquí en el site de Fanatec para que vean las diferencias de precios entonces vamos a usar euros por ahora 700 euros si lo compran por la normalita si se van por la de 8 milímetros 8 nanómetros pues ya van a tener que pagar 250 no 150 euros más entonces son 150 euros que hay que invertirle si quieres mayor poder entonces si quieres invertir el pedal más la fuente de 8 pues ya son 969 euros entonces son yo casi 300 euros más 270 euros más por el pedal extra y la fuente extra entonces ¿vale la pena? bueno pues depende de ustedes si quieren este gastar un poquito más 260 euros más o menos pónganle 300 vale la pena hacer el cambio depende si ustedes están empezando apenas y o son más o menos nomatones y así como nosotros y quieren mejorar de una G29 por ejemplo yo creo que el kit normal es más que suficiente o sea lo van a disfrutar bien y les va a servir muchísimo entonces si ustedes quieren mejorar su juego pues yo creo que vale la pena hacer la inversión de 260 euros 270 euros por el pedal y la y la fuente porque les va a ayudar muchísimo es mucho más fácil corregir con la fuente mucho más torque y el pedal funciona mejor o sea si después lo calibran en GT7 está un poco corto entonces el trail braking es un poco difícil pero se puede calibrar nosotros no lo hemos calibrado pero se puede calibrar entonces creo que vale la pena entonces el resumen creemos que vale la pena si ustedes quieren mejorar su su juego si vale la pena hacer la inversión pero tomen en cuenta que son 270 euros es casi un 30% o más que le tienen que agregar y bueno este es el el kit de los pedales que le agregamos nos costó 35 euros vale la pena pues se ve un poquito bonito o sea si van a pedir el extra freno y la fuente de poder bueno pues ya piden ahí el tuning kit que son 35 dólares a lo mejor es un extra es una que he presumido o una cosa así pero bueno está bien o sea se sienten bien es una buena diferencia con el con el plástico normal que se tiene de los otros pedales entonces vale la pena yo creo que si vale la pena y eso es todo por hoy a nosotros nos ha gustado mucho el upgrade que hicimos no nos arrepentimos creemos que la fuente agrega maniobrabilidad a la DD Pro y los pedales de celda bueno el freno de celda pues funciona bastante bien entonces estamos muy contentos esperamos que les haya gustado el video si les gustó bueno pues un like si les gustan los videos que producimos aquí en Cesaría Racing pues les agradecemos un subscribe una campanita para que vean les notifique de los próximos videos que haremos y bueno muchísimas gracias nos vemos pronto hasta pronto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.